Vamos nosotros a seguir, ay este pelo lo ando como bello por andar corriendo hoy. Vamos a seguir con más de mi universo porque hoy en la preliminar se va a estar realizando también lo que son los famosos gritos. Hoy es la parada de las naciones dentro de la competencia preliminar. Queremos que ustedes vean los gritos que ha dado Nicaragua en el exterior estando en la preliminar de mi universo. Adelante. ¡Tenicor, 24, Nicaragua! ¡Neslo, Nicaragua! ¡Marlín Valverena, Nicaragua! ¡Mérite, que tal, a Nicaragua! ¡Alison Wasper, Nicaragua! ¡Ana Marcelo, Nicaragua! ¡Marina Iacodi, Nicaragua! ¡Norma Huente, Nicaragua! ¡Ariana Poliagua, Nicaragua! ¡Nastasia Oliver, diríamos Nicaragua! Yo puedo decir también lo mismo. Estos son los gritos que ha dado las candidatas de Miss Nicaragua al momento de la parada de las naciones. Que ayer mirábamos nosotros también a Cheney ya practicando esta parte. Yo en lo particular, este es un top exactamente de los gritos en el cual coloca a Adriana Dors de número 10. Yo bajaría a Adriana Dors un poquito más como por número 5 o algo por algo, porque su grito me gustó bastante. En el caso de Adriana Paniagua, yo la subiría a 10 porque no sé si es cierto que fue muy incipio al momento de decir Nicaragua. No me gustó, soy sincero. A mí los gritos que más me han emocionado han sido el de Marina Iacodi, el de Nastasia Bolívar. Que ese para mí, el grito de Nastasia ha sido el top de top con los gritos de Nicaragua. Sí, definitivamente estoy de acuerdo con vos. De hecho, son mis dos favoritos ahorita que estábamos terminando de ver. Yo dije, ese es mi favorito. Y salimos al aire porque realmente sí, el de Nastasia Bolívar para mí tiene que quedarse en el número uno porque sí, es mi favorito. Y como decía vos, el otro que me encantó muchísimo fue el de Marina Iacodi, que se miró también espectacular. Lo hizo con fuerza, para que bellísimo. Y de ahí, otro que me gustó, bueno, el de Adriana Poneagua definitivamente lo dejaría bastante larguito. Yo lo dejaría un poquito más para larguito. Porque realmente, mira, cuando uno, vos sabes que va a gritar o va a hablar frente a un gran público y sobre todo en el mismo universo, o sea, en el mismo universo que todo el mundo te está viendo, realmente no me imagino los nervios que han de sentirse en ese momento. Así que el hecho de gritar, que no querés ni que se te vaya, vos sabes, ahí un ridículo raro. Nada, nada, nada. Es complicado, entonces me imagino que los nervios ahí tuvieron mucho que ver para que no saliera tan bien ese grito, ¿sabes? De hecho, ahora, fíjate que en la parte de Nastasha, Nastasha ha sido la única Miss, el cual ha mencionado el departamento y el país. Exactamente. Porque Nastasha dice Nastasha Bolívar, Diriamba, Nicaragua. Mira, de hecho, Diriamba es del departamento de Carazo. Es de Carazo, exacto. Entonces, ella mencionó el lugar donde el municipio, exactamente. Ella mencionó al municipio. Ahora, Cheney Palacios también es de Carazo y no sabemos, ¿verdad?, si tal vez vaya a hacer su grito de esa manera. Mira, yo te mencionaba, es cierto que hemos visto parte de los ensayos y en los ensayos obviamente tienen que hacer todo, ¿verdad?, tal cual va a ser la noche final. Pero no sabemos si tal vez ella saldrá. Si lo va a cambiar a última hora. Exacto, si a última hora va a salir con una sorpresa y va a cambiar su grito. Fíjate que por lo menos el grito que se ha viralizado de Cheney Palacios es donde ella dice primer nombre, dos apellidos y Nicaragua. Exacto. Cheney Palacios Cornejo, Nicaragua. Y pues yo siento, no sé si ustedes van a compaginar conmigo, pero yo siento que el momento de decir el segundo apellido creo que ella como que baja y después trata de volver a subir cuando grita Nicaragua. Pero no sé, no sé si es expectativa mía, no sé si son los mismos nervios, pero sí lo está haciendo bastante bien. A mí me gustaría, yo de hecho creo que no sé si era con vos que comentaba, pero sí yo estaba diciendo, ¿verdad?, que normalmente algo que sucede mucho, no voy a decir que es todo el mundo, no quiero generalizar para que se entienda bien, no todo el mundo lo hace, pero sí hay personas que, candidatas, pues cuando están en un certamen de belleza, quizás en los ensayos y en las prácticas no lo dicen, no hacen, no practican y no dicen unas cosas tal cual, las van a hacer en la noche final porque quieren dejar mejor a la expectativa. Entonces vos puedes ver, por ejemplo, que candidatas van a estar como apagadas en el ensayo, pero que te quieren sorprender en la noche final. Vienen a dar todo. Ahora, con respecto al grito de Shani, yo realmente, a mí me gustaría más escuchar que diga un nombre y un apellido, pero también es importante mencionar la parte maternal, esa conexión que ella tiene con su mamá y que a lo mejor por eso ella quiere ante el universo mencionar el apellido de su mamá. Y no me sale mal, y no me sale mal porque el mencionar también el apellido de la persona que ha estado con vos en las buenas y en las malas, en todo, yo no lo veo mal hacerlo a un lado. Ahora, sí creo que hay que meterle mayor fuerza de voz en la parte donde ella dice Nicaragua, hay que gritarle un poco más, pero sí, estoy también de acuerdo con la parte de mencionar el primer nombre y los dos apellidos. Por la parte paternal, la parte maternal, que es la que siempre está con nosotros todos los días y ahí pues es la que va la alcahueta de todos los sueños de cada quien. Y pues, como les quería recalcar, y acá es nosotros para irnos, bueno, ya despidiendo de ustedes porque vos sabés que el tiempo nos va premiando, invitarles a que hoy estén pendientes de la noche preliminar de Mi Universo 2020. Lastimosamente no se va a transmitir a como nosotros lo hemos visto todos los años por YouTube, por la página oficial de Mi Universo, ahora se va a tener que pagar 5 dólares para poder ver la preliminar. Pero yo sé, más de alguna página va a tirar algo. De alguna página ahí, bandidita. Así que usted tiene que buscar y rebuscar si es que no cuenta, ¿verdad? Con los 5 dólares para pagar a través de la plataforma. Usted no se preocupe que yo sé que lo va a encontrar, yo estoy segura que lo va a encontrar. Exactamente, y mañana usted también no se puede parar el programa porque les queremos comentar de que vamos a traer parte de lo que fue esta noche preliminar. Queremos ver a Cheney ya dando fuego en escenario con ese cuerpazo espectacular que esta mujer tiene y pues ahí quedaríamos por hoy, linda. Perfecto, muchísimas gracias Antonio por haberme invitado acá. Para mí es un gusto obviamente estar compartiendo con la audiencia del Cotilleo por la mañana y vamos a ver cuando nos volvemos a dar una vuelta por acá. Yo creo que posiblemente el viernes poder venir por estos lados también. De verdad, me encanta. Porque vamos a hacer un programa especial dedicado a Miss Universo para que usted esté totalmente atento a todas las cosas que vamos a estar haciendo estos últimos dos días previo a lo que es la noche final de Miss Universo 2023. Así que saluditos para ustedes, gracias linda y nos vemos mañana. Saludos. ¡Nos vemos!